La verdad que es un momento muy emocionante ganar acá en nuestra casa de locales en nuestra laguna donde aprendimos a remar muy nostálgico la verdad Si, tu hermano se emocionó porque que lindo momento, o sea estas son las aguas donde ustedes comenzaron Si, si, demasiado bueno, todavía no hemos disfrutado el momento con nuestra familia después de acá nos vamos a afuera donde están todos nuestros amigos, familia y ahí nos vamos a ir a disfrutar lo que sigue Si, porque ahora van tus hermanas y otras 6 o 7 corredoras más Si, si, ahora viene el 8 femenino así que también vamos a disfrutar una muy bonita regata en un ratito más y ojalá igual que vayan por el oro Alfredo, que sentiste cuando ustedes se dan cuenta que ganaron, porque fue un electrizante final La verdad que teníamos teníamos al final para hacer esa repetida que hicimos porque el equipo es muy fuerte teníamos que aguantar, si, en la mitad lo que hicimos muy bien también lo aguantamos muy bien a Cuba y bueno, después salió lo que salió ganamos y fue emocionante cuando apenas llegamos no, es un sentimiento indescriptible ¿Qué se dijeron ahí en ese instante en el bote? No, gritar la verdad que no mucho pero gritar nos sacamos de un peso de encima pero muy bien muy bien felicidad a todo el equipo también ¿A quién se lo dedicaron? Bueno, a quién al equipo a nuestros entrenadores bueno, aquí a Kinetic que nos ha apoyado también ¿Qué más? ¡Fa la familia!